¡Fueba! DJ Por ti Amarme Eso Baila como Cris Cuartelo, muere en Guayán Cuartelo, muere en Guayán ¡Fueba! 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 ¡Oh, sí! ¡Fueba! 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 Quiero ver tu versión Hasta donde te ha crecido, hasta donde me has llevado Indúdame Ven y pierda la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame una espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarme Cúrame Y enfermame de poco Cúrame Cúrame Y los ojos, ojos, ojos Agarrándome Bailame, bailame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde te lleves y hasta donde me has llevado Cúrame Ven y pierda la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame una espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarme Cúrame Amarme Y enfermame de poco a poco a poco Cúrame Y enfermame de poco a poco a poco Cúrame Amarme Amarme Me entiende la razón Cúrame Amarme Amarme Me entiende la razón Ahí te he And now